Negociar es resolver problemas. En toda negociación, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde está el problema, cómo podemos resolver un problema. Un problema de que yo necesito tal cosa y a vos te hace falta tal otra. Entonces, juntos generamos una mejor solución. Pero, ¿dónde está el problema de este problema? En el poder de toma de decisión. ¿Cómo tomamos la decisión? La toma de decisión es algo fundamental. Por eso, quería mostrarles en esta vista, Harvard Business Review, y un artículo fantástico, Drive Innovation with Better Decision. ¿Cómo manejamos la innovación con mejor toma de decisión? Es fantástico. Este acaba de salir en noviembre, diciembre del 2021. Y quería un poco comentarles cuáles son los tres puntos, las tres trampas que esto trae en este proceso. ¿Cuáles son esos puntos que la gente no se da cuenta y cometen una y otra vez esos errores? ¿Y esos errores qué nos dan? Nos dan la posibilidad de no tener mejores resultados. Nos dan la posibilidad de que creemos que hacemos las cosas bien, pero la toma de decisión, el proceso de la toma de decisión no está bien hecha. En mi libro, yo te explico, nunca temas negociar, te muestro distintas estrategias, y fundamentalmente lo que te muestro es el proceso. Porque cuando uno sigue un proceso, no hay tanta influencia en cada una de esas cosas que nos desvían, nos hacen que no podamos generar la sinergia, no podamos generar el apoyo, no podemos generar los resultados que queremos, porque estamos focalizados en resultados. Lo que tenemos que focalizarnos es en el proceso, en cómo mejoramos el proceso, cómo trabajamos en forma conjunta, cómo vemos. Y acá hay tres trampas que te quiero dar, porque si no solucionas estas trampas, si no te das cuenta de cómo podés tomar mejores decisiones, siempre vas a caer en la misma trampa. Y cuando las escuches te vas a dar cuenta que es insólito, pero luego nos pasa. Nos pasa porque confiamos, confiamos en estos distintos elementos, y eso es lo que quiero hablar. Es fantástico este artículo. Voy a poner acá abajo el link del artículo. Contáctenos. Algo también importantísimo es que te prepares. Este es el link de esta hoja de preparación para entender, para ver hacia dónde vas y cómo vas a tomar ese proceso de toma de decisión tan importante como en toda negociación. La negociación, estamos tomando decisiones a cada momento. Por eso quiero que prestes atención. Muchas veces nos parece imposible, pero cuando lo veas, vas a ver lo fácil que es. Primero, cuando estamos en una decisión, ustedes vieron cuando hay un experto. ¿Qué nos pasa cuando hay un experto? ¿Qué es lo primero que hacemos? Escuchamos y le prestamos atención, pero yo tuve una historia, ¿cierto? Había un experto en marketing, que se ve muchísimo, no voy a negarlo, pero una cosa es lo que él sabía de marketing, otra cosa era lo que nuestro gerente de ventas, nuestra gente de marketing estaba haciendo y cómo ellos se comunicaban y cómo ellos llegaban a distintas partes de distintos lugares. Superficialmente el experto sabía mucho, pero en la práctica, en la batalla, cómo llegar ahí, era impresionante ver cómo nuestra gente sabía más, cómo lograr resultados, porque muchas veces hay expertos que, claro, que si invertís millones y millones, sí vas a llegar a resultados. El hecho está en cómo podemos llegar a resultados sin invertir esos millones y millones. Y ahí escuchá a la gente, escuchá a la gente que está, escuchá a tu equipo. No únicamente el experto es la persona que tiene que liderar, que tiene que comandar todo. Escuchemos, pero hace que el experto también logre entender, logre armonizar lo que realmente pasa en el campo de batalla, lo que pasa en la calle, lo que está pasando con tu producto, lo que está pasando con tu servicio. Que el experto se interiorice de eso para que la decisión sea mejor. Porque muchas veces el proceso de toma de decisiones, bueno, el experto, y después volvemos de nuevo. Es importante lo que dice el experto, pero más importante es que estemos seguros que el experto está, reconoce lo que nos está pasando. Segunda trampa que muchas veces sucede. Y yo te pregunto a vos, ¿no te pasa que muchas veces agarras y decís, bueno, bueno, sí, dale, sí, dale, dale, dale. Está bien, lo hagamos así, veamos. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Que agarramos y decimos, bueno, sí, lo hagamos así. ¿Y por qué hacemos eso? Decimos que sí, nos comprometemos a que eso vaya por un gran error. Porque queremos evitar la confrontación, evitar problemas, ir con la gente, sigamos, si él y él piensa por algo pensado. En vez de cuestionar, en vez de hacer mejores preguntas, en vez de estudiar cuáles son. En mi libro te pongo más de 110 preguntas. ¿Cómo preguntar de forma tal de que la pregunta haga el trabajo? No vos. Acuérdense de eso. La pregunta tiene que hacer el trabajo. Si yo te tengo que hacer la pregunta, contestarla y sacar la conclusión, no te estoy influenciando, no te estoy persuadiendo, no te estoy ayudando a que trabajemos juntos. Los buenos negociadores, los expertos, son los que saben que la pregunta es la que tienen que trabajar. No vos. El trabajo está en buscar cuáles son las mejores preguntas. Acuérdense, hay todo un capítulo, un capítulo que hablo y que trabajo de todas las preguntas. El capítulo 15. Distintas preguntas que te van a ayudar a persuadir. Entonces, no tenemos que dejar que la gente esté de acuerdo por el hecho de que vamos todos juntos. No. Hay que dejar, hay que buscar. Todos los martes damos un masterclass. ¿Saben una de las cosas más buenas y fantásticas que hay en este masterclass? Que hay gente de todas partes del mundo, con todo tipo de ideas distintas, y aprendemos a ser tolerantes, aprendemos a escuchar a alguien que quema. Y bueno, y eso nos ayuda a entendernos, nos ayuda a ver nuestra perspectiva, y uno no entiende la perspectiva de uno hasta que no escucha y ve la perspectiva de otro. Entonces, trabajemos, no vayamos en forma superficial y nos comprometamos en forma superficial, nos dice, sino nos comprometamos y trabajemos en forma tal de que ambos nos beneficiemos, de que se beneficie la empresa, y que se beneficie la organización. Y para eso, hace falta ser inteligente en esa parte. Acuérdense, parece mucho, pero te das cuenta cuáles son las pequeñas trampas. Y te voy a la tercera, que es la que más, la que más me gusta. No tomemos decisiones prematuras. Tenemos que tratar de entender y seguir, y muchas veces, esa urgencia, tenemos que tener cuidado, qué es lo que es. Busquemos las ideas que son necesarias, que nos van a hacer entender todo el proceso. Y muchas veces, lo que hacemos es prematuramente, empujamos al otro, o nos empujamos nosotros a tomar decisiones. Y decime algo, hay mucha gente que cree, que por el hecho de que yo tomo una decisión rápido, soy más inteligente. ¿Y eso está bien? ¿Está bien realmente de que porque tomo una decisión o decir, ajá, mira vos, che, no lo había visto. Coméntame más sobre eso. Ayúdame a entenderlo más. Eso puede generar esa conexión entre ambos y nos puede ayudar a entendernos, pero no cometan el error de que por el hecho de que quiero lucir bien, por el hecho de que creo que voy a lucir mejor si me comprometo rápido, ahí está el gran error. Tómense el tiempo, analicen el tiempo de ambas personas y trabajen de forma tal de que podamos lograr un mejor resultado no tomando decisiones prematuras. Tomando decisiones y entendiendo. Acuérdense, el proceso está en investigar sobre el trabajo, investigar sobre buenas preguntas, investigar quién es el experto, qué es lo que está diciendo y si el experto está familiarizado con lo que está pasando en la toma de decisión. El artículo es de la revista Harvard Business Review. Se los recomiendo, por favor, fíjense, les va a ayudar muchísimo. Creo que trae una enseñanza extraordinaria con distintas perspectivas, cómo tenemos que hacer. Yo creo que estas tres trampas nos ayudan a entender y poner en perspectiva que para ser mejores negociadores tenemos que mejorar nuestro proceso de toma de decisión, fundamentalmente resolviendo problemas. ¿Por qué la negociación es eso? Los invito a que veamos otro video sobre cómo trabajar con el proceso de toma de decisión y cómo trabajar en Nunca temas negociar en mi libro. Hay siete etapas, hay siete pasos fundamental para que, para no estar focalizado en el resultado, sino estar focalizado en el proceso y durante el proceso cada una de esas partes vas a tomar decisiones. Esa es la gran ventaja de seguir un proceso, que cada una de estas decisiones te va a llevar a un resultado y hay veces que la negociación, decime si no, decime si no te ha pasado, escribilo acá abajo, decime si no te ha pasado, que has estado en negociaciones donde no te das cuenta, pero al final se soluciona todo. Porque por lo general cuando la negociación va bien, nadie dice, oh, no, no, sí, 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 no te dicen todo eso así. Están estudiando, están analizando cuando la negociación va bien, cuando va mal. Dicen todo que sí y te mandan y te dicen, después te contestamos, después te escribimos, después te llamamos y no te llaman. Entonces, veamos, innovemos, veamos los procesos de toma de decisión. Veamos estas tres trampas. Les repito muy rápido. Primero, cuidado con los expertos. Tenemos que trabajar con ellos, tenemos que ayudarlos a ellos a entender. Segundo, veamos, seamos bien, bien, estemos bien alertas a la gente que trata de evitar el conflicto y trata de evitar la discusión, que trata de evitar buenas preguntas. ¿Por qué? Para ir, para hacer lo que hacen todos. No, tratemos de trabajar de forma tal. Y tercero, veamos la decisión, esas decisiones prematuras, nuestras decisiones prematuras, no tomemos decisiones prematuras. Ayudemos nuestro equipo a que no tome decisiones prematuras. Ayudemos a que solucionemos y que vayamos analizando, estemos focalizados siempre en el proceso, seguir estos siete pasos del proceso que van a ayudar a ser un mejor negociador. Estoy seguro que lo vas a hacer. Y bajen, este libro está en Amazon porque lo vendemos en todas partes del mundo. Va a ser la mejor inversión que haces para tu carrera. Pablo Linzual, te invito, vamos ya a ver el próximo video. Bájate esta hoja. La preparación es clave para el éxito en todas tus negocios.